El sismo de magnitud 7,7 en la escala de Richter que se registró este martes a 125 kilómetros al noroeste de Jamaica se sintió también en varias provincias de Cuba. El movimiento telúrico reportado a las 14.10 hora local se percibió en las provincias cubanas orientales de Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín y las Tunas, así como también en la central de Cienfuegos y en las occidentales de La Habana, Pinar del Río y el municipio especial Isla de la Juventud. El jefe del Servicio Sismológico Nacional cubano, Enrique Arango Arias, descartó un peligro de tsunami para el país y agregó que por el momento no se reportan daños materiales ni víctimas a causa del sismo.